En el Centro Comercial El Punto de la Oriental y en el marco de la celebración de sus 13 años, se realizó el lanzamiento del programa Antioquia Vibra, en el cual fueron invitados varios artistas sonsoneños. Dentro de esta estrategia que ha iniciado este Centro Comercial, Sonson como primer invitado llevó a 13 artistas en escena con teatro y danzas. Para el Centro Comercial El Punto de la Oriental es un gusto completamente haber tenido invitado al municipio de Sonson. En nuestro programa Antioquia Vibra, nos visitan como pioneros de este espacio que hemos abierto para darle la oportunidad a otros municipios de compartir con todos nuestros más de 300 mil visitantes mensuales su arte, su cultura, lo que son, lo que representan, cuál es su ADN dentro del territorio antioqueño. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Edison y a todas las personas vinculantes que permitieron que esto fuera real, a los más de 13 artistas que nos visitaron, que compartieron la danza, el teatro y la música, con todas las personas que hacemos parte de esta realidad en el corazón de Medellín. Ojalá esto se repita y que ustedes sigan representando la naturaleza de Antioquia en su máxima expresión a través de la cultura. Para los artistas locales que estuvieron presentes en el acto cultural, es una importante ventana que abre el Centro Comercial Punto de la Oriental al talento y artista sonsoneños. De la Dirección Técnica de Cultura y desde el municipio de Sonsone queremos dar un agradecimiento muy especial al Centro Comercial Punto de la Oriental por esta invitación tan bonita que nos hicieron, por abrirnos el espacio desde Sonsone Tajo Danza, Música y Teatro, mostrando un poquito de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, de la gran riqueza artística y cultural que poseemos. Y de nuevo agradecer al Centro Comercial, esperamos que este espacio sea abierto para muchos más municipios porque Antioquia vibra. El Grupo El Maizal nos sentimos muy afortunados de que la ciudad de Medellín nos haya tenido en cuenta para presentarnos en ese Centro Comercial como invitados. Es una experiencia única, increíble de bailar acá en un centro comercial que toda la gente nos viera, fue algo muy increíble. Y le doy muchísimas gracias a la ciudad y mucho más al Centro Comercial de habernos tenido en cuenta y que se recuperan muchas más. El Centro Comercial Punto de la Oriental seguirá invitando a otros municipios a esta estrategia, Antioquia vibra, para mostrar la cultura e idiosincrasia de las regiones del departamento. y que es importante de hacer FARI, dentro de la зах et totale aロ betweenados, y que es importante de resolver este tipo comercial. Gracias.